Bien, buenas tardes. Se ha concluido una investigación preparatoria de Acobamba a los 14 días del mes de julio del 2023, sino a las 4 y 30 de la tarde. Se da inicio a la audiencia de regulatoria de pena formulada por la Fiscalía Provincial Federal Corporativa de Acobamba en el expediente 148-2019-13, seguido contra Enedín Aguilar Paredes por el delito de usurpación y agravio de Daría Aguilar de Peralta. Dice la audiencia, el juez Alaí Salas Cornejo, se deja constancia que la audiencia se lleva a cabo vía videoconferencia con el Ministerio Público y las partes procesales asistentes. Para los fines del acta vamos a pedir las acreditaciones al Ministerio Público en primer lugar si lo vas a acreditar. Gracias. 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 Muy bien, se le ha escuchado un poco entrecortado al Ministerio Público. Si pudiera mejorar su audio para la continuación de la audiencia, por favor. Bien, por la defensa técnica de la parte agraviada, ¿se encuentra presente? Señor magistrado, muy buenas tardes. El abogado Jaime Robles Luján, como registro Colegio de Abogados de Ayacucho 2474, con casilla electrónica 136550, con correo electrónico Robles de Asustiaos 49 arroba email punto com, con domicilio procesal Gerón Espenar 873 del Distrito y Provincia de Huanta, Ayacucho. En este caso, en defensa de la señora Daría Aguilar de Peralta. Muy bien, muchas gracias. ¿Se encuentra presente su patrocinada, doctor? Sí, señor magistrado, se encuentra presente. Por favor, que se acredite. Señora, buenas tardes. Sáquese el sombrerito, díganos sus nombres y apellidos completos. Daría Aguilar de Peralta, doctor. ¿Quién es el número? 1999 3448, doctor. ¿Dónde vive usted? En Paloma, doctor. ¿Esto dónde queda? Marcas, doctor. Marcas, muy bien. ¿Teléfono celular? Sí tengo, pero no sé su número. No se acuerda, por favor, ahí nos indica en cuanto se recuerda, ¿ya? Lo escriben al chat, por favor, doctor. ¿Correo electrónico tiene? No tiene, doctor. No tiene, muchas gracias. La defensa técnica del sentenciado, por favor, sirva a acreditar. Tengo usted un poco más tarde, señor magistrado. Ante su representante despacho se acredite el letrado Eduardo Aguilar Bustamante, con registro del Colegio de Abogados de Ayacucho, 1275. Domicilio Procesal, Girona, Ayacucho, 446 de la Ciudad de Huanta. Acacia Electrónica, 62886. Correo electrónico, E2 Aguilar, 446, arroba gmail, celular 939869310. En esta ocasión, señor magistrado, voy a crecer la defensa técnica de la sentenciada Enidina Aguilar Paredes. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien. ¿Se encuentra presente su patrocinada, doctor? Sí, señor magistrado, se encuentra. Por favor, que se acredite también. Dime, mamá, su tiquita, dime. A ver, señora, díganos sus nombres y apellidos completos. Buenas tardes, doctor. Yo, rapazote y mi, enidina Aguilar Paredes. ¿Tiene el número? Dini, 28, 56, 97, 82. ¿Dónde vive usted? Carlos, doctor. Carlos, también partidense acá, a Cobamba, ¿no? Muy bien. ¿Teléfono celular? Yo, enquitito, enquitito, me lo he hecho. ¿Se acuerda su número? Muy bien, mamá, mamá, ya está. Maravilloso, ya ha dicho, doctor. Ya, lo le entrega a su abogado y su abogado, por favor, no lo transmite a la especialista de audiencia a través del chat. Muchas gracias, señora. Bien, consultamos al Ministerio Público, a los señores abogados, si tuvieran alguna objeción para la instalación de esta audiencia por el Ministerio Público. Ninguna, señor magistrado. Por la defensa técnica de la parte agraviada. Ninguna, señor magistrado. Con la defensa técnica de la parte sentenciada. Ninguna parte, señor magistrado. Muy bien, se da por instalada la presente audiencia. Concedemos el uso de la palabra al Ministerio Público para la sustentación de su requerimiento respectivo. Gracias, señor magistrado. Este Ministerio Público, con la detención principal, solicita la revocatoria de la pena impuesta a la sentenciada en el final de la paredes. Esta es la pena creativa libertad de dos años suspendida de su construcción por el reglo de conducta establecida en el artículo 58, número 25, 1, 2, 3 y 4, por incumplimiento de las reglas de conducta y por las sentenciadas. Esto es resarcir los reglos relacionados, es decir, pagar la reparación civil, irla y restituir el bien en materia del delícito penal, en su lugar, pudiendo hacerse efectiva la cifra a PED. En los fundamentos de hechos el día siguiente, que mediante serpencia contenida en su posición de fecha 22 de marzo de 2022, se falló, conforme al siguiente detalle, a condenar como autora a N. Edina Aguilar Paredes por el delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación, sancionada en el artículo 212 del Código Penal, en el párrafo, concordante en el último párrafo del artículo 212 del Código Penal, en el grado de la guía de Aguilar Paredes. B. Imponer a E. Edina Aguilar Paredes dos años de pena privativa libertad, suspender la ejecución y reglas de conducta previstas en el artículo 58, inciso 1 al 4 del Código Penal, en la que iniciará una vez que dé firme con su pie la resolución. C. Fija la reparación civil en las 1 de 6,7 soles a favor de la parte de la guía, además de restituirse el bien en ejecución de sentencia, conforme a su desplazador fiscal de la acusación y sobre el acto de tortura y en edad posunales. Mediante la resolución número 1 de fecha 21 de diciembre de 2022, se ha repedido la sentencia de E. Edina Aguilar Paredes cumpla con pagar la suma de 6,7 soles. De mismo modo, se requirió a E. Edina Aguilar Paredes cumpla con restituir el bien en la determinada de plaza pata de forma voluntaria en el premio de 10 días, bajo crecimiento en clase de intercambio. También, con resolución número 2 de fecha 24 de enero de 2023, la actividad en el INA cumpla con ejecutar el paladrimonto y el estándar de 5,7 soles dentro de 5,10. El escrito presentado por Yenet Magali Chawaiot Huicho, defensa de la baja de la realidad en ese entonces, se toma conocimiento que la graviada no confía con pagar la totalidad de la reparación civil, de mismo modo, no se ha cumplido con la restitución de los bien en el lugar denominado sino si se desprende que la graviada no confía con la regla de conducta y sobre esos dos años ocasionados, pero consistente en el caso de la reparación civil y la restitución del bien en materia de élites. Asimismo, señalaba el señor magistrado que posteriormente, mediante resolución 3 de fecha 23 de mayo de 2023, se ha corrido el barcelado de los escritos presentados con la restitución técnica de la baja sentenciada a este día con fecha 18 de mayo de 2023 y posteriores, en la que se toma conocimiento que la parte sentenciada había cumplido con pagar en parte la reparación civil que da su contiente la zona de 50 soles, dado que se aprestan ya sus vouches que fueron pagos efectuados después y incluso del requerimiento de redocatoria de la pena suspendida hasta por el monto de 550 soles. No obstante, hasta la fecha también no se tiene que la parte que la parte sentenciada le ha cumplido con la restitución del bien en materia de élites, más aún con fecha 16 de mayo de 2023, la defensa técnica de la parte agraviada presentó o hizo de conocimiento que no se ha cumplido con la restitución del bien que es materia de élites. Siendo así, señor magistrado, solicito que se declare fundado en la función de requerimiento de la redocatoria de pena y en su lugar se haga o se efectúe la pena la pena efectiva. He concluido, señor magistrado. Muy bien, como sustentado por el Ministerio Público vamos a correr traslado en primer lugar a la defensa técnica de la parte sentenciada. Muy agradecido, señor magistrado. Señor magistrado, tenga presente en primer lugar en el caso de Juliana Ayamoja nos ha explicado detalladamente y nos ha fundamentado esta casación los extremos que debe tener el requerimiento. Señor magistrado, los abogados defensores terminamos nuestro contrato con nuestros clientes normalmente a la terminación de la sentencia del proceso. Esto es, no somos abogados pues hasta la ejecución completa en muchos de los casos. El requerimiento en la resolución número uno y dos no se ha efectuado en el domicilio de la señora Genedina en primer lugar. Y otro, el punto fundamental, señor magistrado, aparte de ello, es el siguiente. La decisión en la sentencia emitida por el juez del juzgado penal unipersonal ni la sentencia de vista en ningún extremo, señor magistrado, fijan los diez días en el cual mi patrocinada deba cumplir el punto D de la repago de la reparación civil. Claramente, dice, en la parte decisoria de la resolución de ACUO, dice, interponer la pena privativa, la prohibición de ausentarse, prohibición de concurrir a lugares, comparecer en forma penal de victoria al juzgado, cada dos meses, la D, resarcir el daño ocasionado, es decir, pagar la reparación civil. Pero ni ACA, ni en la sentencia de vista, no da el plazo de diez días y en la resolución número dos tampoco de cinco días, entonces, no entiendo de dónde es que ha salido estos diez días. Lo que entendemos por los procesos que llevamos ya, mi defensa, trece años, en todo caso, no especifica de dónde salen esos diez días. Nosotros debemos entender de que tenemos para pagar hasta la ejecución de la sentencia. ¿Cuándo ha sido la ejecución de la sentencia? Se ha reservado por el término de dos años. Eso se sobreentiende, señor magistrado. Ahora bien, señor magistrado, la parte civil, el punto número uno dice fijar la reparación civil en el monto de seiscientos soles, además de restituirse el bien en ejecución de sentencia. ¿Cómo vamos a restituir el bien en ejecución de sentencia, señor magistrado, si desde el inicio de la investigación muestro claramente que el señor está en posesión del bien? Nosotros no ocupamos ni ni estemos desde el momento porque se ha generado un tema de violencia familiar. Ahora bien, la resolución número uno emitido por el juzgado por su digno despacho, señor magistrado, en la resolución número uno, resuelve poner esto en mérito al oficio que ha emitido el oficio dieciocho treinta y cuatro dos mil veintidós cuota P.U. del juzgado penal unipersonal de septiembre de dos mil veintidós devuelve a su digno despacho para su ejecución y entre ellos, señores, en la resolución número uno de su digno despacho dice resuelve. Uno, poner los actuados en ejecución de sentencia. Correcto, no contradecimos. En el punto dos, requerir a la sentenciada que cumpla dispuesta la sentencia requiere el guionarse. En el punto número tres, señor magistrado, requerir a la sentenciada en la edad cumpla con pagar la reparación civil de seiscientos horas, debiendo dentro del plazo de diez días desnotificada la presente bajo ofrecimiento de los instrumentos de comunicar al Ministerio Público a fin de que proceda conforme a sus condiciones. Lo que a mi despacho, señor magistrado, y en el tiempo que llevo en la defensa, entiendo es que en ejecución de sentencia, si no ha dispuesto el juez unipersonal, no ha sido dispuesto en la sentencia de vista de que el plazo que deba cumplir se sobreentiende que tenemos el plazo de la ejecución de sentencia. Es decir, estos dos años que la señora está todavía para en el tiempo de la firma de la señora. Debemos tener el plazo por ese motivo que hasta la fecha ya se han cumplido los seiscientos soles, pero de acuerdo a las posibilidades económicas de la señora. Esto es, señor magistrado, mediante depósito judicial número veinte, veintitrés, cero cuatro, cero cinco, cero cero, cero doscientos uno por el monto cincuenta soles de fecha veintiséis, cero cinco, dos mil veintitrés depósito. Segundo depósito, veinte, número veinte, veintitrés, cero cuatro, cero cinco, cero 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 por el monto cincuenta soles de fecha doce de enero de dos mil veintitrés. Depósito judicial veinte, veintitrés, cero cuatro, cero cinco, cero 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 cincuenta y cinco por el monto cincuenta soles de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Depósito judicial veinte, número uno veinte, veintitrés, cero cuatro, cero cinco, cero 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 noventa y seis por el monto de doscientos cincuenta soles de fecha veintisiete de marzo de 2003. 5. Depuesto judicial 20-23-04-05-00-153 por el monto de 100 soles de fecha 27 de abril de 2003. Y por último, el depuesto judicial número 20-23-04-05-00-179 por el monto de 100 soles de fecha 17 de mayo de 2023. Con esto, señor magistrado, hemos cumplido el pagar a la medida de las posibilidades de la señora porque es una persona totalmente no pudiente, el monto de los 600 soles de fecha en orden irrestricto de la sentencia emitida por acuerdo del juzgado unipersonal. Ahora bien, tenga presente también, señor magistrado, que mediante resolución número 2, su digno despacho dice, requieras nuevamente, requiere la sentencia de debilidad y la budeza a fin que cumpla pagar el restante de la reparación civil, las nubes 500 soles, debiendo realizarlo dentro de los 5 días. Tampoco entendemos de dónde salen los 5 días si no ha sido una disposición del juzgado penal universal, bajo el mismo apercibimiento decretado en antes. Ahora bien, en este extremo, señor magistrado, en la resolución número 1 de su digno despacho, en el fundamento número 6, nuevamente nos requiere, pero todas estas notificaciones han sido en el domicilio procesal, señor magistrado, no en el domicilio real. En el punto número 6, requiere la sentencia de debilidad y les cumpla con restituir el bien inmueble denominado duraznopata. Lote B, debiendo retirarse voluntariamente mismo en el término de 10 días de notificación. Tampoco entendemos de dónde salen los 10 días. Bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, en cualquier momento se efectivice el lanzamiento forzado. No dice, así dice claramente, se dice bajo apercibimiento de lanzamiento forzado. En ningún extremo, dice, en este requerimiento que por el incumplimiento de esta regla de conducta, se va a revocar la pena en lo estipulado en el artículo 59 del señor magistrado. Por los fundamentos expuestos, señor magistrado, solicitación y despacho, habiendo cumplido el pago de la reparación civil en la su totalidad, dentro del periodo de ejecución de la pena, habiéndose dispuesto en el requerimiento y en el cumplimiento del motivo del cual el otro requerimiento en el pago de la reparación civil, cumplir en su totalidad, señor magistrado, según despacho. Según el punto número dos, también nos requieren el tema de la firma. En la resolución número dos, en las firmas hemos venido cumpliendo en todos los extremos cada dos meses. No hemos incumplido en ningún extremo. Y por último, señor magistrado, tenga presente que este requerimiento es bajo apercibimiento del punto número dos, el punto número uno que postula el Ministerio Público, es por el pago de la reparación civil. ¿Hemos cumplido? Hemos cumplido. Dentro de la ejecución de sentencia, dentro de la ejecución de sentencia. Y respecto al término de notificado de oración, el requerimiento dice bajo apercibimiento, en el término de entregar, restituir el inmueble de la naturaleza de la pata, en ese inmueble hemos despedido y mediante escrito a su digno despacho es solicitado a fin de que si hay lanzamiento o hay autorización, por favor nos permitan sacar las cosas que quedan dentro. Pero la posesión absoluta la tiene la parte denunciante. La agraviada siempre lo ha tenido en ningún momento, desde el momento que hubo un tema de violencia familiar. Lo único que queda pendiente es que hay algunos bienes que están dentro del terreno y estamos pidiendo restituir a su despacho a fin de que, mediante escrito de fecha 2 de mayo del 2023. Ahora bien, la restitución del bien está determinada en el requerimiento bajo apercibimiento de lanzamiento forzado. Eso dice el punto número 6 de la resolución número 2. No dice bajo apercibimiento de revocación. Con los fundamentos dispuestos, señor magistrado, solicito a su digno despacho, desestime, declare improcedente o infundado la revocación, la solicitud de revocación del Ministerio Público y habiendo cumplido el pago, se tenga por cumplido todos los pasos de la reparación civil. Y programa de fecha y hora, si es posible, porque no hay ninguna petición de lanzamiento por parte de la agradiada, a fin de que nosotros podamos sacar los dos o tres pequeños platos y otras cositas que tiene dentro del medio, aclarando que la señora ha estado en posesión desde el momento de la denuncia del bien inmueble en materia de ejecución de sentencia. La verdad, señor magistrado, he concluido con un alegato. Correcto. ¿Algo adicional por el Ministerio Público? Sí, señor magistrado, realmente precisar. Efectivamente, respecto de la reparación civil, el Ministerio Público ha tenido un error al momento de contabilizar los pagos posteriores, no antes del periodo de la patria de fecha. Y efectivamente, el monto de 600 soles se encuentra cancelado. Sobre esto, debemos señalar que el pago de las pensiones, bueno, la reparación civil, en este caso, han sido efectuadas después del requerimiento de revocatoria de defensa, efectuada por el Ministerio Público, debemos en consideración muchas circunstancias y conductas procesales. Ahora, la defensa técnica, pues, nos dice de que ellos tienen dos años conforme a la sentencia para poder restituir el bien. En ese sentido, señor magistrado, si bien es cierto la sentencia tiene esa pena y tiene un periodo de prueba, no obstante, no quiere decir que es dos años que este tiene para poder cumplir, sino que tenemos ese plazo nosotros para poder, en vías de ejecución, solicitar que se cumpla. Y es por eso que su judicatura, dentro de los fundamentos de tutela jurisdiccional efectiva, esto es en su dimensión de cumplimiento de restricciones judiciales, con plena autoridad y capacidad para el presente caso, a través de hacer cumplir la sentencia emitida por el juez penal o el personal, con fecha 21 de diciembre de 2022, se ha emitido la resolución número uno. Y en esta resolución, su judicatura, de forma acertada, otorgó en su numeral 6 un plazo de 10 días a efectos de que la parte sentenciada cumpla con restituir de forma voluntaria el bien mueble que fue materia de conocimiento por el juzgado penal o el personal. Circunstancia que no ha cumplido, porque posterior a ello se ha tenido varios escritos presentados por la defensa técnica de la parte sentenciada solicitándose que se quede la representatoria detenida. Seguidamente, su judicatura volvió a emitir una nueva resolución otorgándole justamente frente al incumplimiento de no haber restituido el bien mueble, otorgándose un plazo mucho menor, siendo incluso en la última resolución, esto de fecha 3, perdón, de fecha 23 de mayo del 2023, mediante resolución número 3, requerida la sentenciada en el INAC Aguilar Paredes cumpla con restituir el bien inmueble denominado durazno pata, lo que debe, debiendo retirarse voluntariamente el mismo dentro del término de tres días de notificado bajo percimiento en caso de incumplimiento y se efectivice el lanzamiento forzado. Su judicatura ha cumplido de forma progresiva otorgarle plazos a efectos de que ella de forma voluntaria cumpla con la restitución del bien en materia del bien. Ahora, dice, el apercibimiento es bajo ejecución forzada y no bajo lanzamiento y no bajo apercibimiento de revocarse la pena. Pero el pedido que está efectuando el Ministerio Público se encuentra amparado en el artículo 59 del Código Penal, esto es, para la subvención de la pena, si el condenado no cumpliera con las reglas de conducta. Circunstancia que en el presente caso, parte de las reglas de conducta ha sido de que la sentenciada cumpla con restituir el bien en materia de bien. Y esta regla de conducta ha sido venida señalándose el apercibimiento. Y este apercibimiento, pues, ha sido incluso desde el primer momento, otro dándose de diez días bajo procedimiento por su bien. Y es justamente ante el incumplimiento de esta, de que se solicite el presente caso, el presente revocatorio de la situación. Ahora, la defensa técnica también dice que tiene un par de cositas dentro de su casa, o dentro de la casa y que se les autorice. Y es contradictorio con los argumentos que él dice, si no está poseyendo el bien, ¿cómo es que aún mantiene dos o tres cosas dentro del inmueble que es materia del índice? Es incoherente, señor magistrado. Y esta circunstancia justamente hace prever, pues, de que aún mantiene de la posesión del bien que es materia del índice. Por lo que solicitamos, señor magistrado, se declare fundada el presente del ejército. Gracias, señor magistrado. Solicito la duplica, señor magistrado, por favor. Final, por la defensa técnica, sí, del sentenciado. Señor magistrado, este, en extremo, nos está dando la razón el señor representante del Ministerio Público, porque en ningún extremo ha cuestionado el tema del plazo. Solamente, ya solamente para recalcar, no ha podido desestimar el tema de los diez días. No hay ninguna orden del juzgado unipersonal que fije el plazo de los diez días, de cinco días para efectivizar la entrega del bien. Tanto más, si repetimos, que incluso en todo el proceso hemos declarado claramente que nosotros no estamos en posesión del bien, sino la otra parte. ¿Qué vamos a entregar si no estamos en posesión del bien? La señora lo tiene totalmente cercado, el bien está cercado totalmente y no hemos ingresado por un tema de violencia familiar, porque también ha habido una violencia familiar y se nos ha prohibido ingresar al bien mediante el juzgado, este, de, el juzgado de familia de Acobamba. Entonces, hay una resolución que prohíbe el acercamiento de mi patrocinada. Entonces, el motivo por el cual se ha dejado conforme estaba en la vivienda, algunos utensilios de cocina, nada más. La posesión la tiene totalmente la señora. Pero, de todos modos, el magistrado no ha podido explicar el representante del Ministerio Público. Uno, no tiene unos requerimientos que hayan sido. La notificación del requerimiento. Eso sería una prueba que asienta que nosotros hayamos impugnido una orden del juzgado unipersonal que nos haya requerido en el domicilio real y procesal. En el domicilio real jamás se le ha requerido a la señora. Ahora bien, el magistrado, tenga presente que esos términos, diez o cinco días, no están firmes. Debemos entender, por motivo por el cual, cuando no existe una fecha específica y fija, debemos entender que tenemos todo el periodo de fecha para la función de sentencia. Tampoco hay una norma que especifique claramente que diga lo contrario. Motivo por el cual, señor magistrado, esto le consideramos a fin de que, teniendo en consideración, si bien es cierto su judicatura, no está obligado a poner la sanción de manera gradual, señor magistrado, considere los incisos uno y dos también del artículo cincuenta y nueve. Teniendo en consideración que no estamos en posición en mérito a una disposición del juzgado de familia de Acomamba, mixto, en la cual es otorga medidas de protección y prohibición de acercamiento al bien, señor magistrado. Esa es la que acredita fehacientemente que nosotros estamos prohibidos de acercarnos desde la fecha del año dos mil veintidós que ha habido un tema de violencia familiar y están autos. Muchas gracias y concluido. Bien, concedemos el uso de la palabra a la defensa técnica ante la parte agraviada para su pronunciamiento en lo que estime pertinente. De manera puntual, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Solamente nos acogemos a lo expuesto del ministro y público. Lo que esperamos es lo que disponga su despacho, señor magistrado. Muy bien, se da por cerrado el debate. Se procede a emitir la resolución respectiva a otros vistos oídos, el pedido o el requerimiento de revocatoria de pena formulado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Acobamba contra Enedina Aguilar Paredes, incursa en el delito de usurpación en agravio de Enedina Aguilar de Peralta. Considerando que el Ministerio Público ha formulado su requerimiento de revocatoria de pena, teniendo en cuenta la condena impuesta a la ahora sentenciada de Enedina Aguilar Paredes, mediante el cual se dictó dos años de pena privativa de libertad suspendida, sujeto a un periodo de prueba. un periodo de prueba y cumplimiento de reglas de conducta, de tal manera que el Ministerio Público sostiene que se le ha requerido a la sentencia del cumplimiento tanto el pago de la reparación civil como la restitución del inmueble duraspata en el término de diez días, igualmente mediante resolución dos, se le ha efectuado el requerimiento en cuanto al pago de la reparación civil en el plazo de cinco días. Sostiene en ese sentido que se ha efectuado un pago parcial de la reparación civil y no se ha cumplido con la restitución del bien. Por lo que ante dicho incumplimiento y dentro del marco normativo del artículo cincuenta y nueve del Código Penal vigente, solicita o requiere que se ampare la revocatoria de la pena. Considerando que la defensa técnica del sentenciado sea pronunciado solicitando que no se ampare el requerimiento de revocatoria de pena, estimando que las resoluciones una y dos referidos a los requerimientos tanto en cuanto al pago de la reparación civil y la restitución del inmueble no habrían sido notificados a la sentenciada, sino únicamente en su domicilio procesal. Igualmente cuestiona el plazo que se le habría otorgado en el caso de la restitución del bien de diez días y en el caso del pago de la reparación de cinco días sin que éste haya sido considerado en ese sentido en la sentencia dictada en contra de su patrocinada. Para finalmente estimar o señalar igualmente que en cuanto a la reparación civil esta ha sido cancelada, ha sido desfecha y las reglas de conducta referidas a la comparecencia obligatoria para justificar sus actividades igualmente han sido cumplidas. Siendo que en ese sentido el Ministerio Público reitera que aún cuando en cuanto a la restitución del bien no sea considerado como apercibimiento proceder conforme al artículo cincuenta y nueve del Código Penal, sin embargo esta ha sido considerada como regla de conducta motivo por el que estima que debe ampararse el pedido, reconociendo que efectuado un cálculo está cancelada la reparación civil. Considerando que en ese sentido resulta de controversia por los fines del presente requerimiento de revocatoria de pena únicamente el extremo referido al cumplimiento de la restitución del bien, toda vez que en cuanto a la reparación civil esta ha sido satisfecha en su oportunidad de tal manera que únicamente corresponde verificar si existe incumplimiento de las reglas de conducta conforme establece el artículo cincuenta y nueve del Código Penal. Considerando que en ese sentido, si bien el artículo cincuenta y nueve establece que durante el periodo de suspensión el condenado no cumple con las reglas de conducta o fuera condenado por otro delito, el juez puede amonestar, prorrogar el plazo de suspensión o revocar la suspensión de pena. Considerando que por otro lado, en cuanto a la ejecución de la pena, resulta indispensable que exista un requerimiento previo y expreso de tal manera que las partes se sometan a un requerimiento judicial y no resulte inequívoco para los fines de su cumplimiento, siendo que en el caso de autos se ha requerido a la sentenciada la restitución del bien presuntamente usurpado o materia de delito de usurpación en un plazo perentorio bajo apercibimiento de procederse a una ejecución forzada. Considerando que en ese sentido debe tenerse en cuenta que el derecho penal interviene cuando otros medios menos lesivos no satisfacen las exigencias de las partes procesales, haciendo que en el caso de autos se encuentra expedita la posibilidad de que la parte agraviada o el ministerio público continúe con los pedidos propios para iniciar un lanzamiento forzado conforme estimen pertinentes, teniéndose en cuenta que el juzgado de ejecución ha establecido un plazo prudente para los fines de un requerimiento de entrega voluntaria y en caso de este incumplimiento procederse a la devolución o restitución de un bien. Considerando que en ese sentido no puede entenderse que el periodo de suspensión de la prueba implica que la ejecución debe darse únicamente el último día de la pena, sino en el transcurso del periodo de prueba de tal manera que aun cuando el juez de juicio en su oportunidad no ha señalado un plazo específico para los fines de esta restitución, sin embargo, en vía de ejecución de sentencia conforme lo ha dicho la propia condena, esto es que se fija la reparación civil además de la restitución del bien conforme la restitución del bien en ejecución de sentencia. De tal manera que como se reitera este órgano jurisdiccional ha otorgado un plazo prudente para que dentro de este periodo de prueba pueda procederse a la restitución del bien sin embargo en el caso de autos existen mecanismos propios para procurar esta restitución los que no se advierten haberse requerido ante este órgano jurisdiccional siendo que en un caso de manifiesto incumplimiento o las dificultades propias de una restitución vía ejecución forzada pueda dar lugar a que este despacho estime dicho incumplimiento para los fines de la revocatoria de la pena considerando que en ese sentido en cuanto al extremo que es materia de análisis esto es si en cuanto a la restitución del bien puede merecer la revocatoria de la pena esta debe tenerse en cuenta igualmente dentro del contexto de la ejecución de la sentencia esto es que la sentenciada viene acreditando no solo el pago de la reparación civil sino también el cumplimiento de la justificación de sus actividades conforme a las actas que se tienen en autos de folios 85 86 87 que dejan entrever su propósito de someterse a las reglas impuestas por el juez de juicio en su oportunidad motivo por el cual este despacho teniendo en cuenta igualmente el principio de proporcionalidad esto es la necesidad de que la privación de la libertad de un justiciable proceda únicamente mientras no existan mecanismos menos satisfactorios y que resulten indispensables y únicos para los fines del cumplimiento en este caso de una pena dentro del principio de tutela jurisdiccional efectiva el juzgado de investigación preparatoria de Acobamba resuelve declarar infundado el requerimiento de revocatoria de pena impuesta a la sentenciada en Edina Aguilar Paredes imponiéndose la medida de amonestación exhortándose a la sentenciada el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas en la sentencia de conformidad o la sentencia de fecha 21 de marzo del 2022 bajo estricto apercibimiento en caso de incumplimiento y previo requerimiento del ministerio público de procederse conforme dispone el artículo 59 del código penal pudiendo de ser el caso revocarse la pena suspendida y disponerse un cumplimiento efectivo igualmente se precisa que se deja a salvo el derecho de la parte agraviada conforme se encuentre legitimada así como del ministerio público de continuar con o de requerir lo que corresponda para los fines de procurar la restitución del bien haciéndose efectivo el requerimiento o el apercibimiento del lanzamiento forzado con el apoyo de la fuerza pública debiendo para ello solicitarse con arreglo a ley en su oportunidad afectuos de que este despacho prevea los mecanismos propios conforme a la normatividad bien se ha emitido la resolución respectiva se tiene pronosticado en este acto a los presentes se consulta al ministerio público si tuviera alguna observación conforme señor por la defensa técnica de la parte agraviada lo apelamos señor magistrado bien con el recurso de apelación está constituido un actor civil la parte agraviada perdón discúlpate si no está constituido el actor civil como podría apelar el abogado señor magistrado un momentito doctor por favor estamos en el desarrollo de la audiencia estamos consultando a la parte agraviada si está constituido un actor civil el suscrito no se ha mostrado pero mi colega defensa anterior se lo está a ver me dice usted que si está constituido un actor civil en todo caso vamos a tener por interpuesto su recurso de apelación sujeto a la concesión previo al cumplimiento de los requisitos que se verificarán en su oportunidad muy bien por la defensa técnica de la parte sentenciada ninguna observación mi conformidad expreso señor magistrado correcto con lo que concluye la presente audiencia siendo cinco y nueve de la tarde buenas tardes buenas tardes gracias a todos buen día pues cuando se guarda Gracias por ver el video.